En un comunicado publicado en su página web, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de Guatemala declaró que asume la responsabilidad de sus decisiones y deja claro que el presidente Morales es ajeno a sus actuaciones administrativas y que dentro de las funciones está brindar toda clase de apoyo administrativo logístico a Morales y su familia. La entidad dependiente de la presidencia dijo que su trabajo se desarrolla en actividades oficiales y personales en Guatemala y en el extranjero y que la organización interna responsable de asuntos administrativos y operativos es la obligada a responder por sus deberes y obligaciones. Una investigación revelada por el periódico hondureño Nuestro Diario mostró cómo el presidente guatemalteco, el mejor pagado de toda Latinoamérica con un salario de casi 20 mil dólares, cobró al Estado artículos de uso personal y regalos. Entre los productos hay ropa deportiva, vitaminas, unos anteojos marca Carolina Herrera de casi 3 mil dólares y un champú para el cabello por unos 4 mil dólares. Es que mire, pues a mí me entregan ese par de lentes. ¿Usted cree que yo ando buscando ese tipo de compras? ¿Y usted no pregunta, presidente? Yo pregunto cosas que realmente valgan la pena. Pero en las facturas también se observan diversos obsequios que realizó Morales, como botellas de whisky, flores por más de 6 mil 800 dólares, libros o cuadros. Según el vocero presidencial Haynes Heeman, el presidente no le solicitó nada de esto a las AAS, por lo que dicha entidad deberá responder ante la Contraloría General de Cuentas del país centroamericano. Uno de estos gastos, confirmó Heeman, por 2 mil 18 dólares en ropa deportiva, fue para atender una invitación del embajador de los Estados Unidos para jugar tenis. El gobierno justificó estos gastos considerados como imprevistos, asegurando que son legales, amparados por las facturas correspondientes y argumentó que responde a la necesidad de cuidar la imagen del presidente. Jimmy Morales fue acusado en 2017 de recibir un sobresueldo durante 9 meses por parte del ejército por un total de 61 mil dólares, dinero que tuvo que devolver ante el requerimiento de la Contraloría de Cuentas de la Nación. Ese sobresueldo también le valió una solicitud de retiro de la inmunidad rechazada por la Corte Suprema de Justicia, pero que la Corte de Constitucionalidad aún analiza. Guatemala es uno de los países más pobres de la región. Más de 12 mil personas sufrieron desnutrición severa en 2017 y al menos 111 fallecieron por ese motivo según datos oficiales.